A petición del Ministerio de Gobernación, diputados aprobaron con 84 votos la cancelación de la personería jurídica de la Asociación Universidad Wispam y la Asociación Conimipime. El argumento se debe a que ambas se encuentran acéfalas, supuestamente por no reportar sus estados financieros, asociaciones que están dirigidas por Leonardo Torres y solicitud que fue enviada con trámite de urgencia. Que no han reportado al ente regulador sus estados financieros correspondientes al año del 2020 con sus desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, origen y detalle de donaciones, proveniencias y beneficiarios final. Que no han presentado los convenios, donantes y ONG sobre sus proyectos y actividades, que definan claramente su fuente de financiamiento, cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acordes a los fines y objetivos de la Fundación. La Asociación Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Conimipime, ha incumplido lo siguiente. Primero, la Junta Directiva se encuentra céfala desde el 15-11 del 2014, que no han reportado al ente regulador sus estados financieros 2020 con sus desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, origen y detalle de donaciones, proveniencia y beneficiario final. Asimismo, se canceló la personalidad jurídica de la Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global, FIDEC, con 82 votos. Con fundamento al informe presentado por el Ministerio de Gobernación ya relacionado, estas entidades mencionadas en esta solicitud han desarrollado sus actividades al marren de la ley y actuando contra ley expresa, lo que implica que con sus acciones han violado lo establecido en los diferentes cuerpos normativos ya referidos y se han violentado las disposiciones siguientes a ley número 147, ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, b ley número 977, ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Noticias 12, Darlen Tellez.